... Los candidatos del Movimiento Popular Fruino visitaron a vecinos del barrio Malvinas, en Ushuaia. La actividad se desarrolló el sábado por la tarde con la presencia de Jorge Garra Muño, Matías Lófler y Giselle Bertotto Collazo. Al finalizar la caminata hubo satisfacción por la buena respuesta de la gente y la amabilidad de los vecinos. Los candidatos al Congreso de la Nación por el Movimiento Popular Fruino recorrieron parte de la ciudad de Ushuaia, concretamente el barrio Malvinas, a los efectos de dialogar de cara a las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre. Matías Lófler agradeció a Jorge Garra Muño, Damián de Marco y Jorge Leschman la posibilidad de poder caminar junto a ellos y ver el cariño de la gente para con el Garra y el buen trabajo que están haciendo los dirigentes de Ushuaia. Jorge Garra Muño, por su parte, se mostró muy satisfecho con la recorrida porque siempre es lindo volver a ver los barrios y reencontrarse con la gente por la que uno ha trabajado, en mi caso como Intendente de Ushuaia. Hablamos de la situación del país, dijo Garra Muño, de cómo se ha estancado la economía, de la inflación y de la incertidumbre que genera el fin del ciclo del kirchnerismo. Finalmente subrayó que la gente reconoce que sólo es el movimiento popular fueguino quien va a defender los intereses de los ciudadanos de esta provincia por encima de los intereses partidarios, gobierne quien gobierne en el país.